Saga contra la entidad Brian Cortés, González, el burrito González, Pérez Intentaba, recupera a San Marcos, va a tener que ir a la Marcos, viene Overman González contra Overman, hay que ir atrás González, que tiene que salir a buscar su balón Tiroquina, 62 minutos que lo gana San Marcos de Rico por la cuenta misma González, viene el centro González, arriba Brian Cortés Viene Herrera, 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 avanza el correo, viene Herrera, va a bajar Tiro libre, lo va a pintar, hay tarjeta amarilla, cae la primera, hay que anotar para Carlos Labrín 64 minutos, aquí está marrilla para San Marcos de Rico No, esa falta, avanzaba, foul Totalmente hay un roce, hay una falta, nada que reclamar La Vanejo a Cobreloa, mi Pérez, lo que avanza, Pérez Lo que buscan por fuera, el centro de Herrera A ver, hay que hacer unos cambios Herrera Tengo un poco cansado para que pueda ingresar acá Uff, pero es cansadísimo Y acá para que, eh, batas Que puede venir, border, o saquear con normal Normal, normal, saque de arco Ajá, Martínez, Martínez, tras plume Romero Sentado afuera a su compañero Romero que trataba Y ya recogió su balón Ahí Cobreloa La juega Cobreloa Viene Romanoa El centro, miró, cabezazo afuera En el Edesma Edesma, gran balonazo Buscán a Gataz Gataz, buscán a Romero Romero que la pierde Trata ya de recuperar el cuadro Loíno Queda pasado No sé qué pasa con los jugadores Viene Centro Acorre Cornejo Cornejo Solamente Cornejo Con la patas Batas Balonazo Con la romero Un tanto cansado 25 minutos Están las últimas jugadas Y González González que ahí por dentro Ahí está fuera Centro de González Trata de venir San Marcos De Arica González Sí, lo va a contra González ¿Cuándo hay? Tiene que caer por la cuenta mínima Martínez Martínez para Scrum Es Scrum que se equivoca La Brun Caloíno Recupera Scrum Trata de salir rápidamente Puede venir Cristaldo No juega nomás el cuadro De San Marcos De Arica Retrocer Cristaldo Marcos Brasa Balón Termina el partido De nuevo Por la cuenta mínima Desta 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 Dej Argento Allí Ahora contra Colo-Colo, no me jodas Negotiar transferencias ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Contra Colo-Colo, ahora es de visita Este partido está difícil, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda Ya, vamos a ver Oh, LOL En el estadio Mademantala se juega entre Colo-Colo y el cuadro de Cobreloa Ahí está, estadio monumental De los equipos Colo-Colo décimo, Cobreloa décimo octavo Colista, con cuántos puntos, con casi nada Con cuatro o algo, quiero Lo veamos Los equipos al terreno en juego, ahí se ve el 26, suazo, 20, Valdez Y este Becchio Se ve a Paredes Se ven a los porteros, el ex-25 Se ven a las caras entre Cobreloa Y el cuadro Colo-Colo y la formación de Colo-Colo Garce, Rodríguez, Barroso Esta es la formación Va Paredes, Flores, Figueroa, Pequio, Faso, Valdez, Pozo, Yul, Vilce, Barroso, Rodríguez y Paulo Garcex Esa es la formación del cuadro Albo Nosotros queremos ver la formación del cuadro de hoy No tiene que traer, no tiene que sorprender Lo supone con También formación Cortés, Bruno, Martínez, González, Silva, González, 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 Pérez, Jiménez, Herrera, Gatache, Cristaldo Ay, ay, ay O sea, la Paredes, ahí se la ve, que conversan Con Felipe, Flores Ahora va a partir El cuadro Albo Lux, Jair, Toffer Y ahí creo Australiano Comenzó el partido Acá en el estadio monumental entre Colo Colo y el cuadro de Loino Lo maneja Lo maneja Jan Bozajur Ni Jan Va por dentro, Valdez Ni Jan Ovecchio Recupera a Cobreloa Viene Cobreloa, ojo Recupera por dentro Cobreloa Crece, prende el cuadro Albo Intentado Intentaba ir Jiménez Rodríguez Ni Jiménez Ni Jiménez Busca por dentro Era el taquito Le queda Cobreloa A la marca Suazo No tiene como jugar el cuadro Loino Al correr Un cuarto Subete Suazo Más retrecido En su fútbol Donde Figueroa Cobreloa Tiene que retrecida Marca Paredes En el cobre Colo Rodríguez Fáil Nada Dice el árbitro Valdez Escazo La media vuelta Le dejaran el camino Libre Gol 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 Le colocó Le colocó Miran Vecchio Acá el primero Calderó Colocó Lino Música Cobreloa Jiménez Partido nuevamente No va a partir Bajalo Trasco Cobreloa Ahí era Maní Estazo Gran balonés Sustana Vecchio Es Bruno La marca Saco Es Bruno Ojo Ojo Con Valdez Cortés Cortés Rodrigo Gatás La maneja Correloa Vecchio Vecchio Valdez Paredes Suazo Vilches Christian Vilches Valdez Flores Suazo Figueroa La maneja Figueroa Bien Vecchio Figueroa 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 Ojo Que se pasó Figueroa Centro Saque de banda Para el cuadro Lo vino Se equivoca Buscaba Le queda el balón Esteban Y los goles Paredes Felipe Gol Felipo Felipe 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 Florio El 2-0 Volado Con Valente El costado Ahí está Avanza Rapidamente Viene Viene Cobreloa Sanguesa El centro Van hacia atrás El remate Palo Van hacia Acercaba Cobreloa La pierde Colo Colo La recupera Colo Colo La pierde Cobreloa La perdida Colo La recupera Cobrelo Colo Ay Ay Seque de banda En 32 minutos Cobreloa Va perdiendo por dos A tanto Hasta el cuadro Colo Colino A la maneja Acá El cuadro Lo vino Ay Ay Vales En el pajarito Viene Buscando Vecchio 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 Paredes 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 Atento Nelar Colo No Saque Tiroquina Para el cuadro Algo A sacar Jaime Vales En el centro Algo La saca Cobreloa Recupera Cobreloa Puede 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 Perder El cuadro Puede Perder El galón Algo Gol Gol Pedro Figueroa Y el 3 a 0 Para Colo Colo Cobreloa Momentanamente Vamos a correr Herrera A mi La vuelta Herrera Sangüesa Ojo Sangüesa Ojo Como es Sangüesa Durán Balón Azcar Pérez Perder Balón Pérez Retricer Rápidamente Sangüesa Recupera Cobreloa Vamos a correr Jiménez No Cuida Venga Flores Viene Felipe Pipe Flores Rodríguez Tres minutos Más Viene Colo Colo Viene Varedes Es el centro Esteban Vamos a correr Cobreloa Solo contra el mundo Matas Matas Que tiene que darse La vuelta Vamos a correr Jiménez Jiménez Que la pierna De Termina el primer tiempo Tres Para Colo Cero Para Colo V Lo que Cobreza El empato 1-1 Ante Nuestra Catorca Ojo Pate Pierde Le gana 2-0 A Deportes Antofagaste Santiago Wander Que pierde Por la cuenta Mínima Ante Recuadro Nul Encino Que perdió 4-1 Ante Nuestra Gila Comenzación En el tiempo Vino Martínez Se equivocó Ay, ay, ay Bien En el cuadro Colo Colino A buscar Emiliano Vecchio Ana Pérez Vino Cobreloa Jiménez Solcuadro Loino Jiménez Balonato Con Herrera Herrera Ahí Solo Felipe Flores Emiliano Vecchio Ay, ay Ojo Que bien Ojo Que bien Centro Y Andrés Andrés Mosellur Ella viene En el centro Saca la Cobreloa Viene Jiménez Jiménez La mía Aguantalo Viene Viene Pérez 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 Caía Y perdía Viene Viene Coral Al centro La saco No puede venir Puede venir Al centro La saca Afuera Al centro Recupera Cobreloa Intentaba ir Meterse Jiménez Viene Cristaldo Cristaldo Balonazo Juan Herrera Herrera Para Gatás No llega Gatás Era el descuento Y no 65 minutos 3 a 0 Pierde el cuadro Cobrelo Y no Esteban Pabe ingresa Puede reemplazar Emiliano Vecchio Cristaldo No está No está No está Dando Mucho Muchos señales De estar Bien Titular Mente No Tengo No Tengo O sea Miriana Vecchio Ingresa Esteban Pabez Bien Cobreloa También 8 por 7 por 17 17 por 10 No sé Con S Cambio Real Seguro Tamp Pabez SB 19 9 por 11 Gustavo Gustavo Abandon Ingresa Cris 9 Ya Compró Romero Cambio para Colocor Ingresa Claudio Baez En Compró Suazo Están Gastando Algo Cambio A Jiménez Que tampoco Me está Dando Mucho No Que Gatas Cambiaría Por Ledesma Y Acá Pues Se pone Romero Así Caño Para Cobreloa Se va Con La 10 Rodrigo Gatas Ingresa Con La 30 Iván Didesma La Jugó Nomás De aquí A Figueroa Figueroa Hasta que Van Una 20 Para Cuadro Albo Ojo Que Viene El Cuadro Albo Intentaba Jugar Apurando Más Jiménez 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 Intentaba Meter Un Balonazo Jiménez Van Ledesma Ledesma Buscaba El Centro Se Van A Toro Lo Hino 72 Minutos Nuevo Cambio Para Cuadro Albo Por Herrera Córnego Córnego Ignacio Herrera El 28 Ojo Terminando Córnego Sirva Para Ledesma Ledesma Wow Tiro Libre Lo va a Pintar José Que se Pasa Calentar Partido Con Ledesma Ledesma Le dice Miro Miro Ay Tarjeta Amarilla No pinta Más Díombo Andrés José Yur En 74 Debe Medir Centro Un 4 Paral ¿Verdad? Ledesma Toque hacia el lado Centro Centro Pasado El Cuadro Llega José Campaulo Gacés Lo manejo Pabés Claudio Paesa Pabés Partido Anterior Curiosidad De que No haya Sacado Oye Que haya Sacado Rodríguez Gotas Y En el Partido Anterior De que Haya Retrocedió A Rodríguez Gotas Y Que Queda Como El Entre 5 Fenda Cornejo Pero El Partido De Hoy Queda Como Extremo Esa La Liga Que Tenemos ¿Esto Era el resultado Que Nos dio El Partido Anterior? Porque En Sigamos El Partido Anterior Retrocedió A Gotas Para Dar De 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 Otra Hoy No Retrocedió Gotas Sino Lo Cambio Al Tiro Y Es Lo Que Sorprende Porque Igual La Idea Del Partido Anterior De Retrocedió Un Poco Que Quede Más Atras Más Retrocedido Más Tresido Gotas De Tres anterior que lo cambió no cambió los otros idiomas ojo que quedan porque la historia de los minutos de descuento van a tener que aprovechar de correr pero no si estás en un experto y si inscríbete en un experto y si punto cn porque trata de llegar pero algo en el calzazo corte quedó sin arqueo sobre lo ha sido la carrera no había falta termina el partido 3 para colo colo 0 para el cuadro de cobre loa no lo ha dado cobre saco en católica guayipeto 3-0 ante antofagatti 2 a 1 pierde wander y nosotros como colista con un punto 1 junto a wander ahora me toca antes de varniciar en mi tren el informe final no lo que no me gusta es mucho cristal lo que no me gusta es mucho cristal lo que no Acá tengo a todos los malos, digamos, tengo a Gaitana, a López, Palacio, que voy a jugar, tengo a Gonçalves, tengo a Trencocho, Gaitana y tengo más antes de esta campaña. No, le voy a dar la última oportunidad a Bryan, si no me da buenos resultados hoy Bryan, en el partido de hoy, en el partido de ahora, si no me da mucho resultado Bryan, voy a tener que cambiarlo. Lo digo ahora. Y no pasa de la barrera. No, pero... Ya pasa. Por fin puedo pasar. Desde el estadio... ...Europark. Me saluda, ahí está el austriano, Heibert. Mucha carro tiene acá en el estadio... ...Europark. En el estadio nacional entre Cobreloa y el cuadro de Barrio de Municia. Me maneja Cobreloa. Falta Isla, siga, siga. Recupera Cobreloa. Me maneja Herrera. Por dentro con Jiménez, 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 Jiménez. Remate desfiado. Se empezó a abrir. Era la primera jugada de Cobreloa y no. Recupera Romero. Le queda Cobreloa. Aplausos de la galería. La maneja González. Tiene que recuperar el cuadro de Barrio de Municia. Le recupera Cobreloa. Lo recupera Barrio de Municia. Revienta Cobreloa. Arriba intentaba Cobreloa. Pizarro, 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 Pizarro. Le Cobreloa remate del cuadro del Loba de Municia. Lo que pasa es que el venido llega a Juelca. Llega un momento en que estaba en el final. A deportes. O Inensa Feliro. Azotira Robillo. Como es que ese le ha hecho nada, el colbol hoy no. De Rodrigo Bataz. Bataz. Ojo, que se saca dos gatas Gatas, 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 gatas Que empieza a acelerar Se saca nuevamente el jugador Del Lovar Nexia Hay que reventar Estamos en el estadio Estamos en el estadio nacional Hay que decir Los Lovar Nexia no lo prestaron Colano quiso jugar en ese estadio Este vea Miguel San Cuesaricio Va a venir el cuadro Lovar Nexia Unico de Lovar Nexia Trata de recuperar el cuadro Lovar Nexia Lo deja el cuadro de Bar Nexia Se escucha un grito Viene Rebelledo Acá Roca Ibáñez Ibáñez que mira al centro Leule Cortés de salida Lovar Nexia Ahí va a Lovar Nexia Lo lleva a Lovar Nexia Lo corre Rodrigo La media vuelta de Gatas Buscando a Herrera Recupera a Cuero Ley Aplausos Aplausos Y Matínez Rebelledo Mezales Mezales En el cuadro de Bar Nexia Recupera a Miguel San Cuesa Va a salir Cobreloa Miguel San Cuesa San Cuesa Viene Cobreloa Balonazel Esa que de banda Para el cuadro Lo vino Jiménez Romero Centro Ojo que casi Recuperaba De enfarte Por bueno 32 minutos 32 32 Grun Rebelledo Herrera Enfrun González González Pizarro Rebelledo Rebelledo Esa que van a Parcódromi No Esbrun 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 González González Esa que van a Parcódromi Cobreloa Pérez Viene Martínez San Rosa La marca El centro Que le saca Sin problema Sin problema Cobreloa Va a correr No cuadro Lo vino Busca Navataz Rebelledo De Rebelledo De Vergara Rebelledo Offside El cuarto Alipop 45 minutos Ya de fútbol La maneja Cobreloa Es Blum 45 más 2 Viene Cobreloa Rambar Lonazo Busca al cuadro bueno No puede, no tiene salida Al cuadro Cobreloa Recuperaba la pierde Revienta y terminó Terminó, terminó Tiene tiempo Cobreloa 0 Ardencha 0 con buen partido Lo pide de Católica 1 Aula, chileano Estamos jugando El partido de nuestras vidas Ya avanza Suárez Ibañez Ibañez, Ibañez, Ibañez Ibañez Rebolledo Vamos, pues ahí adelante 48 minutos Cobreloa que ya la va a jugar Rápidamente Es Blum González Maneja Cobreloa Zeki Van va Para el cuadro bueno González Intentaba Un gran paso El cuadro bueno A ver, intenta recuperar El balón Miró, Zambusa todavía sigue Con problemas Después de acá Como que viene Barnechea El cuadro de Barnechea Al centro Si, acá es de terreno Juego Pero lo que se ve Todavía sigue con sus molestias Pero De a poco mejorando Sorprendido No puedo guardar Porque el de Atletenco Todavía no ha hecho el cambio Pero Eh, nada, no es que eso Está conmigo Pero no Pero no Hace mucho el cambio Que es De la lección Ojo que viene Renato Que se acerca Oye, por González Se hace conmigo También La reenuncia Aunque trata De avanzar Quiere salir De la parte Baja El cuadro de Cobreloa Aplausos De nuevo Aplausos Con tantos Aplausos Revoljado En el cuadro Del Lovar Viene Caroca Caroca Que busca por dentro Caroca Que busca por fuera Caroca Que viene Pizarro Pizarro Centro Y Palo 65 minutos Con este empate En el momento Cobreloa Llega a la suma De dos puntos Que está metiendo Mucho daño En el cuadro De Barnicea Viene 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 Pizarro Ibañez Caroca Chau Estero libre ¿Qué es la recta? La gente El público Lo Barnicea Pizarro Al centro De Pizarro De Marte Be Cobre En Cortés Le ha mirado Ney Pérez González Van Corre González González Para Herrera Herrera Para el centro Corner Dice el hábito Señala Tiro Esquina Silva Van Herrera Herrera Que ya Mira Centro Van Corre Romero Ese balón Saki Van Aperco De Barnicea Ojo Que va a tener Que ir a buscar Rápidamente Su minis Hacer Primera Substitucion Saki Van a tres Cabio Dos o tres Tres o dos Dice Los tres Entonces Confirmamos Que Miriam Sanguaza No va a salir Del terreno Va a seguir Aún Mente De su A retroceder González Espectacular Van Correa Martínez Pérez Viene Cobreloa Buscaba Herrera Tiene que Reventar El arquero De Barnicea A buscar Con Miriam Sanguaza Cornejo Buscaba Ledesma Ledesma Tiene que Reventar El cuadro De Barnicea Pérez Pizarro 85 minutos Con este Empaque Sale del fondo De la tabla Posiciones El cuadro De Calama La Vergara El centro La Vergara Puede Mirar El remate La tiene que Sacar Desesperadamente Este cuadro Veino Intentale Demo Falta La van a Pintar Tarjeta Amarilla Dragon Sala Lauler El cuadro De Barnicea Rápidamente Martínez Silva Silva Para San Rosa Cinco Más Moya Martínez Ojo Ojo Que Ves Centro Afuera Paso justo Paso peligro El cuadro El cuadro Ya saca Cobreloa Romero Puede Tener la última Cobreloa Romero Atapando Termino El partido Con un punto Ambos Equipos Vela Llega Con la suma De dos Puntos Como no Puedes Ganar Que Tantito Partido Si Yo Tenía Más Que Ganado Y Todavía No salimos En el fondo De la Tabla No De De Hasta La Próxima Adiós Chao